Sin dinero y sin bancos, puedes empezar a ser el propietario de una vivienda y empezar a obtener rentas, aunque parezca imposible. La parte más complicada de entrar en este sector es, sin duda, conseguir el inmueble. Porque para esto tienes que o soltar una gran cantidad de pasta o pedir una hipoteca, lo cual con los tipos y dependiendo del scoring que tengas de deuda, no te dan una hipoteca. Entonces, es aquí donde entra toda la parte de la creatividad financiera que te permite saltar esas barreras tan altas que muchos no tienen ni idea de cómo superarlas. Por eso, básicamente, a mí me encanta la creatividad financiera. Porque haces lo mismo de otra forma. Si estuviera igual el día que la nieve, joder, sería increíble hoy. Este es un concepto que he compartido varias veces a través de madrix.com, que si eres nuevo por aquí, es una newsletter que te envía contenido tres veces a la semana sobre negocios e inversiones en el real estate. Muy enfocado a eso, a aumentar tu conocimiento en ese sentido, con artículos y contenido turbo breve, para que no sea un coñazo leer. Es decir, te llega el email, lo lees rápido y ala, hasta luego. Yo creo que te puede molar mucho. Tienes el link en la descripción. Es gratis y tranqui. Si notas que es un tostón, te puedes suscribir cuando quieras. Ahí creo que hay un salpillo. Algo se podrá hacer. ¡Puta basura! ¡Joder, cómo muera el snow! ¡Joder, aún haciendo estas mierdas ya te lo pasas! ¡Puta! Es como hacer skate, pero con esteroides. A mí me flipa esto. Estar harto en casa de hacer cosas y decir, venga, va, en un rato a hacer snow, a desconectar. Me hubiera gustado hacerlo antes, pero la nieve era una puta mierda. Así que ahora voy a tener que hacer unos cuantos intensivos. Mira el día que hace en esta zona. Exageradamente tundra esto. Ya he quemado lo que tenía que quemar y ahora vamos al lío. Aunque lo explico de una forma muy básica y muy simple, para que se entienda, es un poco más complicado. A nivel contractual se hace un poco más complejo, pero igualmente no es muy difícil. O sea, está al acceso de cualquiera. Esto consiste en hacer que el vendedor nos financie con su propio inmueble la compra de este. El caso es que aquí hacemos que el propietario de la vivienda se convierta en la financiera. Tenemos que ir a un vendedor que no tenga prisa en vender y que no necesite el dinero. Básicamente porque lo que le vamos a ofrecer es que aceptamos su precio, pero con una condición. Y esa condición es que nos deje pagarle a plazo. Puede parecer un tanto extraño, pero es muy común. Entonces, esto solo funciona con vendedores que no tienen prisa en vender, en deshacerse del inmueble. Porque con gente que tiene la necesidad, no te lo va a aceptar, ya que necesita el dinero para comprarse otro inmueble o de entrada o lo que sea. Esto funciona muy bien con gente que va a sobra de dinero y tiene inmuebles que le están suponiendo un problema y se lo quiere quitar de encima. Si estás mirando este vídeo, seguramente te interese el sector del real estate, pero a la gran mayoría le da igual. Quiere tener una casa y ya está. Y si han heredado o se lo han comprado y le está dando problemas, se lo quiere quitar de encima. La clave aquí es que hay un vendedor con ciertos problemas porque por algo está vendiendo el inmueble y nadie le paga lo que él está pidiendo. Entonces nosotros, como nos deja pagárselo a plazos, suponiendo, le aceptamos el precio. Porque a nosotros lo que nos interesa es poder hacernos ya con el inmueble y empezar a hacer lo que sea. Normalmente esto está pensado para hacer negocio con el inmueble. Para vivir tú, pues hombre, no sé, también se podría, pero nunca me lo he planteado, la verdad. Pero la gracia está en que tú puedes empezar a ser el propietario de un inmueble, puedes ponerlo en alquiler de temporada o sacar licencia y sacarlo a nivel turístico y ya le empiezas a generar rentas, empiezas a tener un negocio con ese inmueble. Que no quieres hacer negocio, no pasa nada. Estás acumulando equity o... Sinceramente no tengo ni idea de cómo se dice en castellano. Equity, ¿cómo se dice? ¿Liquidez de un inmueble? Un punto que es muy importante es transmitirle todas las garantías y que el vendedor, que es actualmente el propietario, se quede muy tranquilo de que tiene todas las de ganar. Es importante eso porque, claro, es una modalidad un poco complicada, un poco nueva. Normalmente un vendedor, quien le viene con esto, se va a sorprender mucho. Entonces quiere saber exactamente cómo le beneficia algo así. Pero para el punto de cómo le beneficia, eso es la siguiente sección. Ahora mismo vamos a transmitirle las garantías y seguridades máximas para que vea que si hace algo contigo y no le pagas o algo va mal, él siempre tiene la posibilidad de recuperar su inmueble. Básicamente como el banco, que al final es... Al final es muy simple este concepto. Es decirle a un propietario, oye, ahora ya no eres vendedor, eres el banco, me financias a mí. Y él estará encantado. Si no necesita el dinero, estará encantado. Y si estás pensando que esto es un alquiler con opción a compra, no. No es eso. Es muy diferente. Porque aquí lo que estás haciendo es que la propiedad pase a tu nombre. Lo que pasa es que irá con unas cargas hasta que pagas el total del inmueble. Pero la propiedad técnicamente ya pasa a tu nombre. En el registro de la propiedad y todo. O sea, realmente pasa a tu nombre. Lo cual es muy importante para llevar a cabo tu actividad. Ya que si tú alquilas, la cosa se complica mucho. Para eso están los realquileres. Igualmente sobre estos temas voy a volver a hablar más en el canal porque a mí me flipa la creatividad financiera. Y me gusta traer estos temas para compartirlos aquí con la peñita buena interesada en estas cosas. Así que si no estás suscrito, suscríbete. ¿Por qué le beneficiaría a un vendedor aceptar estas condiciones cuando él lo que quiere es deshacerse el problema y recibir un dinero? Te doy varios motivos. Motivo número uno. Le aceptas el precio, cosa que nadie ha hecho antes. Si no, no lo tendría uno a la venta. Motivo número dos. Te haces cargo de todos los problemas y todo lo que supone tener un inmueble. Que es básicamente el punto de dolor por el cual el propietario se quiere deshacer de ese inmueble. Tres. Si no pagas, el propietario recupera la vivienda. Por tanto, este se está aprovechando del riesgo que tú asumes y si es listo y no necesita el dinero le interesa hacer esto contra más tiempo posible porque aumenta la probabilidad de impago y por tanto, él puede recuperar la vivienda más todo lo que le has pagado. Es decir, te quedarías sin nada. Por eso es muy importante hacer bien los cálculos de cómo vas a explotar esto. Y muchos más motivos tipo fiscal y de ahorro que voy compartiendo en madrix.com sobre esta modalidad. A mí personalmente me parece una gran alternativa a los bancos y a los métodos tradicionales ya que no necesitas avales ni grandes garantías detrás porque literalmente estás haciendo negocio con el propietario. Y te evitas todo lo que te exigiría cualquier banco y así puedes empezar a acumular propiedades. Y ojo, esto no está pensado necesariamente para aquellos que no tienen dinero. Esto es sobre todo para aquellos que quieren escalar porque el modelo requiere el mínimo capital. Literalmente sin dinero puedes empezar ya que puedes llegar a pactos con propietarios especialmente si el inmueble requiere reforma o tiene ciertas dificultades. A ver, no es todo idílico. Seguramente algo tendrás que poner de dinero. Pero comparado con un banco que te pide entrada y todas las garantías y un montón de historias que te pide esto realmente no requiere prácticamente nada.